Gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El periodista y embajador en España Juan Bolívar Díaz reiteró su pedido de que el gobierno de la República Dominicana regularice miles de inmigrantes haitianos que se encuentran en este país. Denunció que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros ejecutado por el gobierno de Danilo Medina se encuentra en un limbo en momentos en que 196.471 permisos provisionales de trabajadores temporales se vencieron ya entre el año 2019 y el 2020. A su juicio fue muy rígido ese plan y alegó que el mismo fue impuesto por lo que definió como la argarabía anti haitiana. Indicó que al mismo solo concurrió el 36% de los inmigrantes registrados por la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI-2017, el 87% provenientes de Haití de los que apenas 14.763, o sea el 5%, han alcanzado un estatus migratorio regular o definitivo. Díaz emite estos criterios en un artículo de opinión publicado este sábado en varios medios de comunicación. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos vamos a ver en un próximo video.